Sabemos que Baracaldo ha aumentado más del 30% los delitos, muchos de ellos en robos en domicilio, como se ha comentado, en garajes, en trasteros y también contra la persona, contra la libertad sexual. En la zona de demarcación de la Comisaría de Estado han crecido tanto las denuncias por robo, sobre todo en viviendas, más de un 30%. Entonces la ciudadanía tiene que saberlo y tiene que exigir a sus políticos que le pongan remedio. Nosotros queremos hacer nuestro trabajo, nos gusta hacerlo bien, para eso trabajamos, venimos a trabajar con ilusión, con ganas, pero nos lo están quitando, porque vemos que nos están mandando a hacer funciones que no sirven para nada y mientras tanto la gente, los malos, por llamarlo así, nos están robando, paleando y pueden atentar contra nuestras familias. La ciudad, nosotros también vivimos aquí, somos de la zona, vivimos, trabajamos, tenemos amigos, vecinos, familia, que nos cuentan que nos están robando, entonces se nos queda una cara de vergüenza, sentimos vergüenza muchas veces de que contestar a un amigo, oye, que me han robado ya tres veces en el trastero, decimos, oye, no es nuestra culpa, nosotros ponemos a nuestros medios, lo que pasa es que hace falta más plantilla, más gente en la calle y más investigación y si para eso no votamos de personal, por ejemplo, a la Comisaría de Estado, pues no podemos hacer nada. Se investigan mínimamente porque no hay gente suficiente para poder investigar. No es culpa de los ensayos, es del modelo policial que han puesto y de la plantilla que tenemos hoy en día. Así es, primero no han tenido una previsión sobre el adelanto de jubilación de las policías locales y por lo tanto han tenido que recuperar personas que habían suspendido hasta los exámenes para lo que son las OPEs y lo que son los interinos, las bolsas de interinos. Y luego las policías locales no están cubriendo las plantillas, cogen interinos, que hoy trabaja, mañana no, etc. Eso también hay un déficit de plantilla importante en las policías locales, como nos pasa en la chancha. Y eso al final, más la descoordinación absoluta, porque ellos hablan de coordinación del Gobierno vasco, pero es mentira, hay una descoordinación entre las policías locales y la chancha y eso al final es un déficit de la propia seguridad pública cuando esa coordinación no existe. Gracias.